Las autoridades universitarias presididas por el rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco iniciaron conversatorios con los directivos de los Centros Federados de los Estudiantes con la finalidad de conocer de manera directa la problemática de las escuelas profesionales y recibir aportes. En la primera reunión participaron los presidentes de los miembros de la Junta Directiva de los Centros Federados de las Escuelas Profesionales de Ingeniería quienes resaltaron el acercamiento de las autoridades universitarias y expresaron que el diálogo directo, sincero y cordial es el mejor instrumento para que se logre a corto o mediano plazo la solución a las necesidades académicas, de investigación y administrativas presentadas por los estudiantes. Lo que ocurre normalmente son dos cosas. Una primera que es fundamentalmente que a veces no se sabe cómo hacer tanto y la otra es que a veces se llega demasiado tarde. Yo estoy en el restaurado. Las resoluciones muchas veces llegan con demor a la facultad y para cualquier viaje, por ejemplo, se requiere la resolución y eso se hace arriba. Pero si llega tarde ya no hay el tiempo suficiente para encarnar. Y no es, muchas veces nos han dicho, no nos han atendido en realidad. Y no es que no los hayamos atendido sino que a veces se hace tarde. Pero hay dos cosas. Una primera que queremos tomar nota y obviamente aquí los funcionarios de los principales problemas que en realidad tenemos. Las reuniones continuarán hasta completar todos los centros federados de estudiantes pertenecientes a las diferentes escuelas profesionales.